El precandidato a presidente de la nación, José Luis Esper, llevó a Tucumán en apoyo de la fórmula Sánchez Alfaro y habló de las coincidencias con este espacio político local. Con Germán coincidimos en la gran importancia que tiene la autonomía municipal y la autonomía provincial. Sería bárbaro que la provincia le trasladara al municipio de Tucumán la recaudación del impuesto inmobiliario residencial para que sea el municipio de la provincia, de la ciudad de Tucumán, perdón, que recaude ese impuesto y lo gaste, que en todo caso le transfiere alguna potestad de gasto también, si es que la provincia se queda sin recurso y con el gasto, que le transfiere el gasto, que San Miguel lo va a poder financiar claramente. Y así como la provincia debería poder recaudar su propio impuesto a las ganancias y su IVA y dejar depender de lo que haga el Estado. Bueno, hay que cambiar el sistema electoral. El sistema electoral de Tucumán hay que cambiar lo endemoneado. Le sirve solo a Torrante como a Mansur el sistema electoral de Tucumán. Tiene que haber un sistema electoral razonable. Un periodo con derecho de relación a otro y nada más. Cuatro años más cuatro años y chau, te vas. Todos los políticos deberían estar rendiendo un gran homenaje al intendente de Tucumán. Germán tiene el mérito de haber sido la punta de lanza de esta movida que ojalá que se generalice.